Móvil 1, el lubricante de la Fórmula 1. Jorge Pedersoli es sin ninguna duda uno de los preparadores más exitosos de motores de competición dentro del turismo carretera, por el resonante triunfo de sus motores de todas las marcas. En su larga trayectoria ganó campeonatos en la categoría con Pairetti, Espinosa, Cupeiro, Mouras, Ortelli y el flaco Juan María Traverso. Su taller obtuvo importantísimos récords, mayor cantidad de carreras ganadas en forma consecutiva por Chevrolet, mayor cantidad de carreras ganadas en forma consecutiva por Dodge y mayor cantidad de carreras ganadas en forma consecutiva por un mismo piloto. Tienes que dedicarle muchísimo tiempo, el motor Chevrolet es difícil por el régimen, porque tenés por ejemplo que el TC2000 llega a 8200 vueltas y nosotros con motores de hace 40 años estamos en 9500 vueltas. 9500 vueltas para estos motores 6 cilindros es demasiado y sobre todo varilleros. Fijate que el TC2000 no tiene varillas, tiene árboles directos y evita un montón de elementos que nosotros todavía seguimos moviendo. Las tapas de cilindros, que hoy juegan un rol importante porque son prácticamente el único lugar donde vos podés poner la mano y al motor le duele, el motor está girando mil vueltas más que los otros, no tiene tapa de agujero individual, comparte las admisiones y el múltiple tan cortito complica muchísimo. El rozamiento está consumiendo mucha potencia y cuando uno baja el rozamiento con un buen aceite como es el móvil, nosotros tuvimos la suerte de conseguir dos caballos más, que eso realmente a veces se hace mucho trabajo y mucho esfuerzo para ganarlo si a veces se pierde. Todos los motores de carrera o sea cual sea, usando un buen lubricante como es el móvil, yo creo que realmente va a ser beneficioso en todos los aspectos. O sea, el resultado que tuvimos fue porque realmente tiene mejor lubricación y menor rozamiento, entonces entrega dos caballos más que es fundamental. No hay un libro ni una computadora que técnicamente te pueda llegar a decir qué es lo que tenés que hacer para ganar dos caballos. A veces se investiga, se investiga equivocadamente como en todos los órdenes de la vida, tanto en la medicina como en esto, y a veces realmente los resultados cuestan llegarlos. Y hoy, si podemos decir que nada en el mundo tiene un techo, pero realmente hoy ganar un caballo ya empieza a costar bastante. Pedersoli utiliza Móvil 1 con tecnología SuperSIM en los motores que prueba. Recomienda su utilización a los equipos de competición que utilizan los motores que él prepara en su taller. Y también recomienda Móvil 1 al público en general. Móvil 1 Móvil 1